En Pimentel, un comerciante hirió de bala en una pierna de forma accidental a un reconocido deportista de ese municipio, cuando el agresor intentó dispararle a otro sujeto. El herido Ramón Collado Almonte, de 52 años de edad, fue llevado al hospital de la localidad. De acuerdo con las informaciones de nuestro corresponsal en la zona, el comerciante Héctor Vázquez, tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida y está siendo buscado por miembros de la Policía Nacional. En Cámara, Dionisio Severino para NTN, Joan Nicordero.